Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Las lecturas de la misa de la semana siempre van conectadas al domingo y este domingo 21 se centraba en la palabra de Dios. Nos hablaba de que la palabra es espíritu y vida, que la carne de nada aprovecha y el Señor sigue viendo la hipocresía de los fanáticos religiosos. Ustedes se escandalizan por eso, les decía el domingo, y a los discípulos le dicen, ¿y ustedes también se van a ir? San Pedro sale con esa frase tan bella, ¿a quién vamos a ir Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pues hoy y a lo largo de esta semana vamos a ver la importancia de la palabra. San Pablo se dedica a la predicación, pero hay algo que dice muy claro, no queremos ser carga para nadie y por eso pasamos trabajando día y noche. El Evangelio nos lleva a lo que el Señor exige de cada creyente, sinceridad, no hipocresía, no falsedad, no apariencia. El Señor es fuerte con los fariseos y con los escribas, es capaz de perdonar nuestra humanidad desde otro punto de vista, pero le duele mucho la hipocresía. Hoy el Señor diría lo mismo, hoy hay mucha gente que se hace carga para los otros a partir de la palabra de Dios. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera querido ser un líder político, ¿lo hubiera hecho? Él no usó la predicación para convertirse en candidato a rey, porque Él es el Rey Señor del mundo entero, de la creación. Cuando los discípulos vinieron a pedirle un cargo, les dijo, es que mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerdan que la mamá de los discípulos dijo, Señor, quiero que un hijo mío esté a tu derecha y el otro a tu izquierda? O sea, uno es ministro de la defensa y el otro ministro del señá. Pero el Señor no viene a eso, ni la predicación es para eso. ¿Cómo es posible que haya pastores evangélicos en todo el planeta, en todo el planeta? Candidatos a presidente de la república, candidatos a cargos gubernamentales, el sacerdote, para poder ser candidato, tiene que dejar el sacerdocio y pedirle permiso al Papa. Y eso no se ve muy seguido. Solo cuando en un pueblo no haya nadie con las capacidades mentales para ser candidato político. Es la única manera que un sacerdote pudiera llegar a ser candidato gubernamental. Pero no porque use la predicación para eso. No. Nadie puede utilizar la predicación para enriquecerse. El Señor nos da duro en eso. Nos volvemos una carga para los demás. No, hay que trabajar, el sacerdote trabaja. No es un mantenido de la predicación. Aquí en el Táchida vemos la obra de los sacerdotes. El sacerdote todo lo da. El sacerdote trabaja en las universidades, en el liceo, en los cuarteles. Para no ser una carga de nadie. Pero el que quiere hacer plata, agarra una Biblia, la abre por la mitad, la interpreta como le da la gana, desde el espíritu de la carne y no del espíritu de la santidad. Y diez o cinco, quince o veinte, se van a la pata de él hasta que paguen el diezmo. Cuando dejan de pagar el diezmo ya no los atienden. En la iglesia no. ¿Cuáles son los predilectos de Cristo? Los pobres. ¿Cuáles son los predilectos de la iglesia? Los pobres. ¿Qué quiere el Papa Francisco con llamarse Francisco? Que esta es la iglesia de los pobres. Que es una iglesia pobre. ¿Qué se está haciendo en la parroquia? Ahora, favoreciendo a los pobres, a los más desvalidos. Pero qué triste que muchos de ustedes, a veces que no han ido nunca a ver las obras de la parroquia, de cualquier parroquia del mundo, llegan, tocan la puerta a su casa y que a predicar. Y lo que hacen es hablarles mal del Papa, hablarles mal de la Virgen, hablarles mal de los sacerdotes. Eso no es predicar. Eso es chismorreo. ¿Cómo es posible que alguien se llame predicador? Aunque usan un título más elegante. Estudio bíblico. Y en ese estudio bíblico, solo usan citas para engañar a la gente, diciéndoles cosas feas del Papa, de la Virgen, de la iglesia, de los sacerdotes. Llaman a la iglesia a la prostituta del Apocalipsis. La palabra de Dios no busca eso. La palabra de Dios nunca es una mala noticia. La palabra de Dios siempre va a ser la buena noticia. Que tenemos un Dios que es de vivos, no de muertos. Que tenemos un Dios que es amor. Que es un Dios de perdón, de misericordia. Que es un Dios justo. ¿Cómo voy a predicar yo hablando mal de la iglesia católica? Hablando mal de los curas. Hablando mal de las monjas. No. Eso es chismorreo. Métase a periodista. Pues hoy la palabra de Dios nos ilumina. Nos ilumina bastante. Y nos invita a predicar. Pero desde el buen ejemplo. El mundo no quiere tantas palabras. Lo decía San Juan Pablo II. El mundo está cansado de los maestros. Quiere testigos. ¿Y qué es un testigo? El que testimonia que cree en Dios en su buen ejemplo. En su conducta, en su manera de vivir, en su conversión. Nosotros le predicamos a los demás con nuestro comportamiento. ¿Saben cómo se predica en China? Y clandestinamente en Corea del Sur, del Norte, perdón. Con el ejemplo. Los misioneros que han ido a China, a la China comunista. Ellos no pueden hablar allá de Jesús. No. Pero se va a una familia cristiana católica a China. Por ejemplo, los del movimiento catecumeno de Kiko. Esa familia no puede hablar de Dios públicamente. Pero se van a vivir. Y en medio de esas residencias, ese papá y esa mamá nunca pelean. Esos niños siempre están contentos. Reciben cariños. Entonces los niños de la casa de al lado, que son chinitos, empiezan a mirar a los niños cristianos de al lado. Y ven que siempre están felices, que el papá les da cariño, que la mamá los trata con alegría. Y empiezan a preguntarse, ¿por qué ellos son diferentes a mi papá y a mi mamá? ¿Por qué ellos son diferentes a nosotros? Y van a descubrir, porque tienen a un Dios verdadero. Porque tienen al Dios de los vivos. Porque tienen al Dios del amor. Pues nosotros no estamos en China. Pero conquistamos más almas con el buen ejemplo, que ellos quieran ser como nosotros. Y cuando ellos descubren querer ser como nosotros, es porque descubren a Dios en nosotros. Pero cuando nadie quiere buscar a Dios por el mal ejemplo nuestro, allá hay fariseos y escribas. Conclusión, hipócritas. Pidámosle pues a Dios la gracia. Y que su palabra dé frutos buenos en nosotros. Y que ayudemos a conquistar almas. Predicando el Evangelio, con nuestro buen comportamiento y con nuestras buenas conductas. Pidámosle pues a Dios.